El arranque espectacular Ahora veo a quien llega la primera bella La bella 1 de la pista es la bella 1, bella 2, 3, 4 La Turca La Turca y Corlombaños salen de la primera curva en primeros lugares Y nuevamente Martí del tercero y Cidela del cuarto El cierto final El empate a Pando y Cogón, 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 Cogón La que es sociado Llegan a la curva Ahí, Carlos, por fuera Carlos Este espectáculo va esta curva Y el espectáculo está en el campo de la ciudad Y el espectáculo está en el campo de la ciudad ¡Jáginas abriendo y Cogón, Cogón! Y el espectáculo está en el campo de la ciudad ¡Jáginas abriendo y Cogón, 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 Cogón! ¡Jáginas abriendo y Cogón! correctista, cansable capitán Carlos Mayo, de acuerdo a Martín, Martín Miguel Ángel Luis Iberara, cada mitad carrera, impresionante, cada una de los días estamos viendo, emociones máximo aquí, en la motonautica, en los míos, su recinta, en Temazúque, y la carrera, y la carrera, ¿no se detenció el momento? ¡Los vecinos primeros! ¡Dos joven, los vecinos primeroskleiscos! ¡Sí, y hasta el próximo momento! ¡Neто quítanчиками, las escuelas, ¡abenquímica alemán! ¡Dos joven! ¡Aguya de antes! ¿no? ¡A days y que no se vean... ...todas para ver, ...no se vean... ¡Gracias! La cuerda, Carlos, le corta, Carlos, le corta nuestra cuerda. Mira qué bonita, espectacular. Qué bonita carrera. Rápida, espectacular. Y recondicionarlos con nuestro programa de experiencia. Y no quiero ver. ¡De los ojos, Carlos! ¡De los ojos, Carlos! Vamos a cerrar la cuerda. Ahora vamos a armar de la misterio de la carrera. ¡De nuevo, Carlos, Carlos! ¡De los ojos, Carlos! ¡Vamos a tener problemas porque no está! Se dan el confort con el rezagado. ¡Es Carlos Fox! ¡Están los ojos, el rezagado, va bien en la curva! él sale primero el carriador sigue el carriador se puede una embarcación y sale por fuera y sale bien bravo sale muy bravo y mantiene y mantiene y mantiene ahorita que se ve en la quinta vez ahí rebasando el carriador el veterano piloto sabasqueño en la junta es la fiesta del fr сложно lo que ahora vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí en la cumbida sexta, con tilpeca, se acerca Carlitos. La primera actividad la ganó la Blanca, Romana María. Y en el tercer lugar, Martín Alemán, el tercero a 35. Carlitos dos, viene el séptimo. Aquí vamos a ver, ¡ay! Se la llevó, se la llevó la venga. Se la llevó, pero no puede recuperarme, pierde ahí una vuelta. ¡Gracias! 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 En la apreciación, que alguien más la de, que está Zamora. Aquí están llegando, se van a levantar los hombros de Cuebros. Este es el sexto lugar, con el tercero a 35. ¡Gracias! 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 La primera octuana, es una harina secretaria de FC79. El tercer lugar es para esta 3.35 Sandy Gota de Martinsman Y ahí en el cerrado En las últimas tres embarcaciones Vamos a ver si si entra Le da alcance A su rival Miguel Páquez de México El tercer lugar Entra en cuatro dólares Pero si se come en carolla Pierde una Pierde una vuelta El que come en carolla Pierde una vuelta El que la destruya Pierde 60 dólares Pierde una vuelta Pierde una vuelta ¡Buenos bienes! ¡Ambos, bienos! ¡A nuestra arena primera y peligrosísima y escaleceante curva! ¡Cuando llegan todos a grandes ciudades y tapándose con los flores de agua! ¡Ahí hay un curvito! ¡Salió Mayo! ¡Carlitos Mayo por atrás! ¡Balín por dentro! ¡Y las 3.54 se metió bien! ¡Hice un parpadeo! ¡Pero iba a salir mejor librado! ¡Y él por mi gran Santiago! ¡Hice una buena maniobra! ¡Aquí viene! ¡Uno en dos! ¡Allí viene Itaamón, en cuarto! ¡ disastrous! ¡Dónde está metiendo las ganas y los demás persiguientes! ¡Si consigo, soy de lo mejor! ¡No es un espectáculo! ¡No es un espectáculo! que le está yendo es una excelente salida le gustó como ganarle terreno a a Dalí en mayo a Dalí no me dolen no me dolen a Dalí en mayo así se escapó ven que bonito va a correr la fecha del nombre de la hija de la guanaba le está escapando Carlos Mayos prácticamente y el campeón primero en la señora Rota son una que se va bien señor Miguel Ángel Santiago el tercero el cuarto Martín Alemán en quinta primera sexta Carlos Carlos Jorge Santiago Están muy contentos en la crisis por ello y amigos del otro lado en la curva la rueda ya está pensando al parecer claramente Dalí se le trae Dalí se le trae a llegar juntos pero esa curva la tiene dominada Carlitos Mayo y así le hace se escapa ahí viene Martín vale vale un tronazo muy fuerte muy violento recupera y sigue adelante sin problema si si regresa bien y salta aquí no puedo pensar que se puede llevar a la clase aquí de ahora ya pasó el día el día de ahí tomar la punta nuevamente morir menos y ven el tiempo tomando la punta sobre el campo en lo que veíamos aquí la crónica del campo de la palabra ya va bien regresada con la curva del fondo algo pasó algo pasó un golpe de ahí en el carrito sueño lo que pasa es que se puede es que se puede de ahí es que se puede la punta y el ángel es que se puede o sigue el tercero 4 y 5 de ahí los manos pegados Fidel y Mati en la falta media está de seguir moviendo donde va Carlos Balín llega delante Balín llega delante más atrás están desagrados están desagrados ya levantan un desagrado ahí están desagrados Balín sale delante con suena acción se abre bastante aquí para hacer un rato de la secada saliendo al cielo y dando el viaje lo que es esta nos vemos la vuelta al 5 aquí sigue alceando seguimos viendo adelante Balín Lema seguimos de Carlos Mayer tercero de mi caballo campeón aquí se cierra la penúltima venta el líder Marín la fecha llena es en una clara que se puede entender para España la hija ladrona y ahí va no tienen de vista la tercera y cuarto lugar la verde contra la amarilla ahí vienen sobres Martín quiere alcanzar a mi granja Santiago y de ahora no se quiere rezagar estas tres manos tendrían un lugar el cierre más perdonísimo para el segundo tercero y cuarto segundo y tercero el ganador de la carrera Marín Lema Marín Lema ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! la verde y la marilla van a ser un fuerte pero aquí en la meta van a ser un fuerte se están encontrando Carlos Bosch en la curva vamos a ver qué pasa por dónde lo pasan por fuera van por fuera por fuera por tercero y cuarto lugar Martín Lema ¡Muchas gracias! Miguel de la Cicleta ¡Gracias! 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 municipales de hacer la gran final nacional en este magnífico escenario, donde la Federación Mexicana y el estudio organizador han recibido el mejor apoyo antes visto en la historia de la motonáutica, que son más de 40 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Javier Pérez con la lancha 205. déjame que agradecer es sólo un mensaje un placer. ¡Halloween! ¡Fel Birch! ¡Fel... ¡Dígame nuevo! Gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades. 967 del Náutico del Golfo, Juan Antonio Salgado. Hancha Callavellón. Y son tan amables los tres pilotos de pasar y hacer la foto de los tres. ¡Arriba la motonáutica! ¡Espectacular carrera! Voy a mencionar lo que obtuvieron y completaron todos sus hits, porque vale la pena hacerlo, los lugares que ocuparon. Solamente pasarán los tres primeros por sus trofeos. En séptimo lugar quedó Carlitos Bob. ¡Enhorabuena al piloto no veterano de Motonáutica México! En sexto lugar, Carlos Jorge Sánchez, también de Motonáutica México. En quinto lugar, Miguel Ángel Santiago. ¡Muy buena carrera, Miguel Ángel! En cuarto lugar, Fidel Ara, también. ¡Bonita carrera, cómo pelearon en estas competencias! Tercer lugar, con trofeo del Náutico del Golfo, Martín Alemán. ¡Bravo! ¡San Bigotes! ¡Enhorabuena, Martín! ¡Buena carrera! Viste siempre peleaste, en los primeros lugares. En segundo lugar, se lo lleva de Motonáutica México, el piloto de Villahermosa, Álvaro Mena, con la tuerca 370. ¡Bien! 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 ¡ Bueno, ahora nos vamos al campeón del encuentro de fuera de borda en Tenosique, el número uno, con la enmarcación 379, de nombre la hija de la guanábana, ¡Carlos Mayos! ¡Felicidades, Carlos! ¡Le vía hermosa, Tania! ¡Aquí está, Mario! Los fotos, los tres. ¡Ve! ¡Ve! Párrido, párrido, párrido. Segundo y tercero, para la foto ya ha estado aquí. ¡Callengue! ¡Aquí, por favor! ¡Ve, ahí! ¡Bueno, por favor! ¡Aquí está, por favor! ¡Ve, ahí está! ¡¿Aquí está! ¡Ve, árbol, ji, ahí está! ¡Fue, acá! ¡Aquí está! Bueno, en esta ocasión se disputó por clubes el trofeo En honor a un piloto, gran piloto también de esta categoría El piloto Luis Enrique Feligrán Agarrido Y Motonáutica México puso en disputa el trofeo Challenger Le voy a pedir a los familiares Es con 7.394 puntos El Náutico del Golfo A Veracruz se va el trofeo Challenger, felicidades Buena mano Felicidades Felicidades Que un club visitante al igual que nuestro club de Tabasco Y de todos los que vinieron el día de hoy Hayan participado de esta bellísima carrera Carrera de lanchas que por muchos años nos motivó a nosotros Y en la que nosotros los de Tabasco fuimos pioneros Cuando casi casi fundamos el Luzumacinta Lo hicimos Desde 1980 en adelante nosotros organizamos todos los maratones náuticos que se hicieron acá Ya no los hay Pero el recuerdo nos queda Y nos quedan todas las vivencias De esos hermosos recorridos Por los rápidos Y por el río hasta llegar a la frontera y de ahí a Villahermosa La verdad El Club Tabasco Que en esa época era el más grande y más poderoso Como hoy son nuestros amigos del Club del Golfo No se preocupen Dentro de poco les llegaremos La verdad Es un honor por mí Y revivir la memoria de La verdad Y revivir la memoria de ¡Bravo! 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 En motivas palabras de nuestro gran amigo entrañable Ovidio, gracias Dios lo tenga en su santa gloria. Gracias a la familia, gracias Chata, gracias a todos. Yo tendría, no sé, 10, 12 años cuando este gran hombre, para mí era un gran orgullo verlo en el agua, verlo correr desde chico. Desafortunadamente se nos adelantó, pero este trofeo se lo queremos entregar en nombre de todo el club náutico del golf, a Domovillo. ¡Bravo! 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 una vez más a Motonáutica de México al Charles Larch a todos a todo el equipo el haber tenido la oportunidad de estos espectáculos, de este espectáculo náutico aquí en Tenosique para nosotros es de vivir esas épocas de los maratones náuticos aquí está Ovidio Puligrana pues mucha gente todavía que José Luis Varela, Balín Mena que corrió en aquellos entonces milotos jóvenes en fin, esto es es revivir aquellos momentos de aquellos maratones desde el año pasado que fue la primera etapa del campeonato mundial de Ríos y este año pues gracias a Motonáutica por habernos permitido tener este espectáculo aquí la primera etapa del campeonato nacional de pista de verdad estamos muy agradecidos el pueblo de Tenosique les agradece aquí contamos con la presencia de nuestro amigo el diputado Peruviel Alonso que también vino a ser testigo de la premiación de este evento tantos amigos que tenemos por aquí visitantes medios de comunicación pues esto esto lo hace todo la el cual yudar todas las autoridades ¿no? protección civil del estado protección civil municipal todas todas las las instancias las autoridades la Cruz Roja también el equipo de Frances Contreras Batman Lujano bueno tantas personas que junto con ustedes que conocen de este de este de este de este tipo de actividades pues todo gracias a Dios salió bien de verdad le agradecemos a Motonáutica y bueno estaremos ya en Plásticas para ver si la última etapa así como la primera etapa se hace aquí en Tenosique la última etapa también la hagamos aquí en Tenosique a fines de año estamos muy contentos aquí tenemos pues la infraestructura tenemos un río maravilloso el más cabaloso de todo México tenemos todo para que sea un espectáculo inolvidable de verdad muchísimas gracias a Motonáutica a todos los corredores en especial a todos los clubes al club náutico del Golfo que ganó el primer lugar y a todos los pilotos que ganaron también y en general a todos que nos dieron un espectáculo pues lo primero de maravilla muchísimas gracias gracias a todas las autoridades y todos los departamentos involucrados muy en especial muchas gracias a nuestros amigos el club hermano náutico del Golfo por acompañarnos en esta carrera nos ganaron ahí vienen más carreras y precisamente con el club náutico del Golfo México como país tiene la responsabilidad de organizar este año el campeonato mundial de fuera de borda programado justamente para el mes de noviembre le ofrezco señor diputado señor presidente que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que el cierre del mundial que va a arrancar en el estado de Oaxaca lo terminemos aquí en el río Sumacinta es todo lo que esté en nuestras manos muchas gracias a todos muchas gracias por el tiempo maestro y ahora la foto del recuerdo pilotos por favor venganse a la foto ¡Árense! ¿Qué pasa? ¿Está en el mundo? ¿Aca? ¿Whatsapp? ¿Whatsapp? ¿Ers Любvasive? ¿Caridad? ¿Que pasa? ¿In живот你有べ Gravity� ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú bandera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La foto